¡Carl! ¡El camión transportador! ¡Hey, Picle! ¿Qué pasó? Parece que has tenido un accidente. Lo sé. Afortunadamente no se ve muy mal, pero sin duda necesitas un poco de ayuda. Tom está en camino. Viene a rescatarte. ¡Mira, Picle! ¡Aquí está Tom, la grúa! Tom, ¿puedes remolcar a Picle ahora? ¿Qué sucede, Tom? ¿Crees que Picle es demasiado pesada debido a las cajas que lleva? ¡No te preocupes, Picle! ¡Tengo una idea! ¡Espera hasta que llegue el supercamión para que te lleve a casa! ¡Hey, Carl! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Picle, la camioneta ha tenido un accidente! ¡Tenemos que llevarla a casa! ¿Nos ayudas? ¡Genial! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¿En qué vehículo vas a transformarte hoy, Carl? ¡Vamos adelante! ¡Por supuesto! ¡Un camión de remolque será la mejor opción! ¡Es el momento de transformarte, Carl! ¡Carl, transformate! ¡Perfecto! ¡Ahora vamos a buscar a Picle! ¡Ahí, supercamión! ¡Mira! ¡Supercamión está aquí, Picle! ¡Tom! ¡Supercamión va a ayudar a Picle ahora! ¡Muchas gracias por tratar de ayudarnos! ¡Vamos, Supertruck! ¡Vamos a llevar a Picle a casa! ¡Sí! ¡Ese es el camino correcto! ¡Con cuidado! ¡Vamos, Supertruck! ¡Vamos, Supertruck! ¡Vamos, Supertruck! ¡Perfecto, Supercamión! ¡Vamos a llevar a Picle a casa! ¡Tomemos la derecha! ¡Oh, sí! ¡Estamos en el lugar correcto! ¡Descarguemos a Picle ahora! ¡Con cuidado! ¡Perfecto, Supercamión! ¡Bueno! ¡Eso fue una gran ayuda, Supercamión! ¡Gracias! ¡Adiós, Picle! ¡Cuídate! ¡Es tiempo de ir a casa! ¡Carl! ¡El camión transformador! ¡Hola, Ethan! ¿Qué pasó? ¡Te ves enfermo! ¿Estás bien? ¡Definitivamente necesitas descansar! ¡Pero la construcción del nuevo puente hay que hacerla esta noche y te necesitan! ¡Oh, no estés tan triste, Ethan! ¡Está bien! ¡Podemos llamar a Carl el camión transformador para que te reemplace por un día! ¡Toma un descanso! ¡Voy a ir a buscarlo! ¡Hey, Carl! ¡Ethan está enfermo! ¡Y la construcción del nuevo puente es hoy! ¡Y no se puede empezar sin él! ¡Necesitamos tu ayuda! ¿Vendrás? ¡Genial! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, adelante! ¡Este es realmente un lugar increíble, Carl! Bueno, ¿en qué vehículo vas a lograr transformarte? ¡En un camión volquete! ¡En un camión volquete! ¡Vamos, adelante! ¡No se puede! Ahora vamos a ir al sitio de la construcción y a construir el puente. ¡Mira, Carl! ¡Charlie la grúa está esperando! ¡Vamos a mover estos cubos al otro lado, Carl! ¡Mira, Carl! ¡Bien hecho, Carl! ¡Sí! ¡Es el tiempo de levantar la carga! ¡Oh! ¿No estás seguro de dónde descargarlos, Carl? ¡No te preocupes! ¡Te mostraré! ¡Ven por aquí! ¡Sí! ¡Toma la izquierda por delante tuyo! ¿Ves eso? ¡Es ahí donde tenemos que efectuar la descarga! ¿Dejamos un poco más? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Perfecto, Carl! ¡Oh! ¡Y hemos terminado! ¡Gran trabajo, Carl! ¡Muchas gracias por tu ayuda! ¡Es hora de irse a casa! ¡Adiós, Carl! ¡Nos vemos pronto! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, Carl! ¡Suscríbete al canal! Gracias.